y lo que les quería contar amigos es que ayer ayer las personas que las van a adoptar y van a venir a verlas y yo no pude y luego hoy ya nos habíamos puesto de acuerdo para hoy para venir a verlas y ahora ellos no pudieron pero ellos están ansiosos por venir a verlas ya las quieren ver las quieren conocer y a mí me parece genial que las vayan conociendo para que se vayan adaptando ellas a la familia y Cacho también y que vengan a verlas y luego otra vez y otra vez todas las veces que sea necesario antes de ir a llevarlas a su nuevo hogar creo que es necesario casi nunca he hecho ese plan pero siempre me ha gustado esa idea de decir bueno ven a conocerlos primero para que se vayan adaptando a ti sobre todo con los perros que son muy tímidos algunos perros son muy tímidos y se batalla para que se adapten y entonces ese proceso estaría bien por lo general siempre voy y los dejo yo antes de cualquier contacto con el adoptante pero si es importante esa parte si pueden y si ustedes van a poner un perrito en adopción y pueden hacer esa técnica de que el adoptante venga a conocerlos antes de llevárselos está genial porque de esa manera pues ya se van a conocer ya se van a conocer olores y los perritos pues no se van a estresar tantos porque van a van a irse a un lugar o con una persona que ya conocen no sé qué opinen ustedes de la situación es es me parece bien lástima que no sé no se pudo que no pudieron venir y y pues no sé esperemos que antes de que de que suceda que las tengamos que llevar a su casa pues que vengan a conocerlas estaría genial me encantaría y a las señoras están encantadas ellas ellas les dicen mis niñas a las perritas es que mis niñas y es que mis niñas y mis niñas y mis niñas entonces así se llaman para ellas mis niñas y y sus niñas pronto estarán con ustedes pronto estarán con ustedes sé que están viendo este vídeo y no comen ansias de todo su tiempo desgraciadamente el COVID nos tiene un poco detenidos tiene detenido al mundo y no pasa nada unos días más aquí yo las cuido no se preocupen